Tú eres rey, por siempre rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, 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 tú eres rey. ¡Gracias! 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 Jesús, no entiendo, no siendo pecador, tú sea la cruz por mí, lo entregaste vos, no querés que baje nada. Tú no entiendo la maldad que había en mí, ni modos mis errores, no mereces que se haces, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por ti, dice tu vida por ti, doniste oro por ti, mi Jesús. Dice tu sangre por ti, dice tu vida por ti, doniste oro por ti, mi Jesús. Dice tu sangre por ti, tu amor es alto, es profundo, y es alto sobre la cruz. Dice tu sangre por ti, tu amor es alto, es profundo, y es alto sobre la cruz. Dice tu sangre por ti, doniste oro, es profundo, y es alto sobre la cruz. Un volante no traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso tu cuerpo Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron Sin cada lado y paso que te dieron Pensabas en mí, no hacías conmigo Sin cada lado y paso que te dieron ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, cantamos a las oras por la voz! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Cantamos a las oras por la voz! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Cantamos a las oras por la voz! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el fuego, llegó la hora, me amaré y me estés perfecto, está la hora, me amaré y su iglesia se levanta, para adorar se levanta, para gozar que me está aquí. Llegó el fuego, llegó la hora, me amaré y su iglesia se levanta, 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 me amaré Cuando llegamos, las tierras que no pueden ser, los muros caerán. Oh, cuando llegamos, cuando llegamos, en la vuelta caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Cuando yo volando, aumenta Dios mi fuerza, y el caerón saldrán. Cuando yo vivo, y seré en mi costumbre, los lujos valerán. Cuando yo vivo, y seré en mi costumbre, los lujos valerán. Cuando yo vivo, y seré en mi costumbre, los lujos valerán. Cuando yo vivo, y seré en mi costumbre, los lujos valerán. Quitando, quitando, los lujos valerán. Saltando, 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 los lujos valerán. Quitando, 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 quitando. Aleluya. ¡Nos vamos, Jesús! Aleluya. 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 a Jesús, al Cordero de Dios, al Cordero, aquel que resucitó y dejó la tumba vacía, para él en la gloria, para él en la honra, para aquel que caminó sobre las aguas de nuestra alabanza, para el gran yo soy, para el fuerte, para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, es nuestra alabanza en esta mañana, y te damos gracias Jesús, gracias por permitirnos adorarte, sabemos que tú tienes tu coro celestial, pero también creemos que cuando los redimidos se reúnen a adorar y alabar tu nombre, tu oído se inclina adorarte, y aquí está tu pueblo, aquí estamos, como un pueblo tuyo Señor, celebrándote a ti, adorándote a ti, en espíritu y en verdad Señor, aquí estamos los adoradores, que te adoran en todo tiempo Señor, recibe nuestra alabanza, bendice a tu pueblo, a tus hijos, aquellos que han venido, con alguna situación difícil, pedimos Espíritu Santo que seas tú el que obres, aquellos que no han podido venir, que también tú obres en sus vidas, da fuerza aquel que no tiene fuerza, cansado dale fuerza, levanta al caído Padre en el nombre de Jesús, te lo pedimos, bendice a las familias, bendice a los hogares, aquellos que están enfermos, salvos Señor, aquellos que han perdido un ser querido, perdimos por fortaleza Padre, en el nombre de Jesús, y esta mañana queremos ofrendar, queremos darte también a ti lo que te corresponde Señor, porque creemos firmemente, que todo lo que llega a nuestras manos es porque tú Señor, permites que llegue a nuestras manos, bendice cada vida, cada familia, que hoy no tienen, también bendice de una manera especial Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Aleluya, Jesús, saludo a todos nosotros. Aleluya, buen saludo, muchos de ustedes. Aleluya, buen saludo, buen saludo. Que no hubiste, ojalá, que no hubiste, tu amor, que te doli, si amas. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la palabra es el que adió la tierra, a la presencia de Dios del Paco. A la presencia de Dios del Paco. A la presencia de Dios del Paco. A la presencia de Dios del Paco.